Los militantes y simpatizantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela comenzaron a votar en las primeras horas de este domingo en las primarias, en las que el chavismo elegirá a los candidatos para las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre. Desde las seis de la mañana, los primeros militantes comenzaron a organizarse para votar en las primarias de su partido, que también están abiertas a simpatizantes sin carné. Las primarias están abiertas a la militancia, que cifró en ocho millones de personas inscritas y aquellos que no son miembros del partido. En las máquinas de votación, los simpatizantes encontrarán diez nombres de mujeres y diez de hombres para elegir a los candidatos del PSV a las gobernaciones y alcaldías. Una vez se conozcan los resultados de este domingo, el partido analizará las posibles alianzas con el objetivo de reeditar la coalición del gran polo patriótico, lo mismo con la que acudieron a las elecciones legislativas del pasado diciembre.